¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a seguir con Pokémon Rojo Fuego porque quiero tratar de sacar estos videos pronto. Pero bueno, llegué al menos al último gimnasio. ¿Qué iba? Ah, sí. Iba a la ciudad de Safran. ¿Por qué? Porque todavía no saco el maldito... o el... baboso. Se me olvidó el nombre. El... nombres, nombres, nombres. Olvido. Cosas. La medalla del gimnasio. Así que para esto vamos a ver aquí en entreno. Sí. Ah, ok. Vamos a tratar de... ok. Ok. Sabrina es más joven que yo pero la respeto. Ah, bueno. Vieja. En serio, Ghastless. Es un gimnasio psíquico. Estas cosas son veneno. Vamos, no la cagues, no la cagues, no la cagues. La madre. La madre. Eso. Espero tener... Tengo super pociones, vaya. Sí, ya no me acuerdo qué tanto tengo en la mochila, pero bueno. Ok. El gimnasio Pokémon de Safran es famoso por sus mediums. ¿Quieres ver a Sabrina? Lo sé. Oh, va. Oh. Tineblas. Amnesia. Amnesia. Y... ¡Cayó! Sabes que tu fuerza no bastará para ganar el mundo de los Pokémon, ¿no? Claro que sí, ya tengo que hacer un equipo en puro nivel 100 Primero, radio Confucio, no me voy a arriesgar con Mr. Man ¡No! Me dejó de... ¡Au! Ya me enojaste ¡Garadoos! ¡A los putazos, cabrón! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Dio, qué maldiscos especial en esta generación! ¡No! ¡El poderoso potencial poderoso del poderoso Garadoos! ¡Poderoso, poderoso! Pero bueno ¡Cadabra! ¡Ja! ¡Thor! ¡Ok! ¡Ah, como diablos! ¡Diablos! ¡Poder oculto! ¡Ja! ¡Ja! ¡No me arriesgo! ¡No me arriesgo! ¡El reflejo, diablos! ¡Ja! ¡Es especial! ¡Slowpoke! ¡Es tipo agua! ¡Anda volteó! ¡Ja! ¡Va a sufrir anulación! ¡Me cae! ¡Digo, la anulación de la premonición! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Anda volteó! ¡Sicorrayo! ¡Otra onda volteó! ¡Safleja otra vez! ¡Anda volteó! ¡Cadabra! ¡No! ¡Lol! ¡Lol! ¡Eh, sí! ¡Recuperación! ¡Maldita sea! ¡Recuperación! ¡Sicorrayo! ¡Au! Hijo de perra Ja, muere No quiero psico rayo, ya tiene psíquico Sí, destruí tu gimnasio Y corre, corre, corre que están moridos todos Y se acabó Ok Como era Como llegaba con Sabrina No Así 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 Algún día debe llegar Sí, llegué contra Sabrina De hecho primero Butterfree Para paralizarlos Blablablablabla No me interesa lo que dices Cadabra Butterfree Paralizador Sí, no me interesa la sincronía Maldisco Paz mental Tú sigue atacando Sigue No Hiperpoción Sigue Tú sigue Garados Y para asegurarnos Ay Mal de idea Doble mal de idea Pero bueno Yolteon Tú puedes acabar con todos Venomoth No Ahora sí Onda volteó Waza Onda volteó Waza Onda volteó Dije Onda volteó He dicho Onda volteó Eso Huevos Ja 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 Aquí no sirve Pino sin Alakazam Cheirazard Ven aquí Lanzayamas Lanzayamas Kagazawa Vamos 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 Ah sí Se quemó No funciona No funciona Tu sincronía Es tipo Fuego Ah diablo Tiene cura total Hace años Que no saltaba Quemadura Después de que usaba Lanzayamas Y Me da ya Pantano No entiendo Que tiene que ver Pero bueno Y Sí Y Paz mental No me interesa Aquí En algún día Tengo que Terminar esto Este Uh Ahora sí Conseguimos La medalla Pantano Sí Y apenas Van Ocho Minutos Fantástico No No Iba Aquí Me faltan Tres medallas Y sé Cuál es la Que Sigue De aquí Ok Pero aquí No Pokémon Aquí Ah pues Ahí está Forder Excelente Hola Esperanta Al título El gimnasio Frio Ya está lleno De muros Invisibles Podría parecer Que Koget Está cerca Pero hay Muros Invisibles Que lo Protegen Busca huecos Entre los muros Para llegar Hasta él Ah Había Una manera En que Sí se veían Pero no Recuerdo Cómo Ah Ya los Vi Ya los Vi Ah Diablo Sí Hay puntos Blancos En las esquinas De los cuadros La fuerza No es la clara Con los Pokémon Sabes Estrategia Es lo importante Te enseñaré Cómo la estrategia Puede vencer La fuerza Malabarista Hypno Oh Dios mío Golpe aéreo Gas venenoso Hijo de perra Paralizador Au Puño sombra Su puta madre Puño sombra Tengo que comprar Estas curas Cosas estas Para el veneno Odio que Tener Radear Que rodear Medias Una safari Pero bueno Ok Ya Y como Soy perezoso Jajaja Ahora sí Eh Así decíamos Están los muros Invisibles Pero Yo puedo verlos Quería ser un ninja Y por eso Viene a este gimnasio Un ninja Y eres un Malabarista Wow Drosy Que no se supone Que este es el gimnasio De tipo Veneno Golpe aéreo Golpe aéreo Drosy Ay Ven pa'ca Tu Puño sombra Cadabra Son Tipo Psíquico Ok Vamos a ver Aquí Y aquí Pasé de todo Olímpicamente Pero no Quiero entrenar A este Butterfree Porque Koga Si tiene Tipo Veneno Hijo Hijo De perra Mta Machila Machila Fuuu Superpoción Y Vamos contra Koga Alguien tan Enclenque Como tú Se atreve De desafiarme Me parto De la risa Como nuestro ninja Te enseñaré Que es el miedo Sentirás la desesperación De las técnicas Del envenenamiento Y del sueño Adoro mis temidos Pokémon De tipo Veneno Coffing Y psíquico Huevos Mok Psíquico Verga Paralizador Tóxico Tóxico Que la chingada Psíquico Psíquico He dicho Ay hijo de perra Aguantaste con un golpe Hyperpoción Necesito un restaurador A pesar de Au Psíquico Muerto Chagis Salven aquí Cabrón Coffing Otra vez Muere Con lanzallamas Y por último Wissing Adiós Estos días En el online He visto muchos Wissings Es broma Usale En online De aquí Así que todavía No veo los Wissings Pero todos Todos los que Sigo en YouTube Que juegan online Si han visto Muchos Wissings Bla 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 Ya puedo usar El surf Y Ah de Adiós Aquí no puedo usar A ver En serio A ver Por aquí 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 Y listo Ok Tengo que enseñarle Surfarín A huevo Ah si Ya se lo enseñó Se lo enseñó A Garadus Pero Necesito Tratos no Necesito entrenarlo Porque Al siguiente lugar A donde vamos Lo necesitaremos O sea Si Ahí es la canela Pueblo paleta Guasa Vamos Nomás A llegar A pueblo Isla canela Y ahí lo dejamos Ay Ay No No Espera Necesito Repelentes MTS No A todos El repelente Será suficiente Ah Ahora si No tengo Repelentes Animales Ah si Todavía tengo Dos Brave Ok Aquí Voy a pasar Olímpicamente De todos Los que pueda Ah Concebí A mi Pokémon En el mar Y aquí Lo entreno Pues No te va a salir Muy Va a ser muy tardado Starmy Garadous Y Mordisco Giro rápido Mordisco Giro rápido Mordisco He dicho Mordisco Oye no puedo hablar Bien Porque Tengo la lengua De vida Omar Splash F*** Me vio Me vio Se sienta El salio Al viento P topping Wow, gran idea Sherlock. Fuerza. No puedo hablar bien. Tentacood. Sidra. Oh, tiene punto tóxico. No me interesa. Muere. Oh, he perdido. Ok, ahora sí. Bueno, creo que ya llegamos, ya llegamos. Wow, este capítulo quedó un poco corto. Así que vamos al menos al otro. Bueno, primero vamos por a revivir a Lord Delix. Lord Delix. A ver, espérate. En estos me daban cosas interesantes, creo. Hola, ¿quieres cambiar tu raychus por el Monty Moon? Creo que es un Pokémon prehistórico y raro. Hola, ¿tienes un Venomut? ¿Quieres cambiar tu ponta ángulo? No, no tengo. ¿Entonces aquí más bien me cambiaba un Pokémon? Va. Eevee puede evolucionar y convertirse en tres tipos de Pokémon. Tiene siete evoluciones energía. Tac, tac, tac. Voy a enseñar tu movimiento estupendo. Enseñase un Pokémon, vaya que guay. Se llama Metronomo, no me digas que no suena bien. No. Te lo digo, ese no va más. Quisiera, pero no tengo ningún Pokémon que aprenda Metronomo. Y... ¿Y tú qué estás aquí? Busca un Ponyta. ¿Quieres cambiar el Póxil? No. Pues vale. Oiga, doctor. Tengo algo bien genial para usted. Hola. Soy un científico muy importante, mucho. Sí, sí. Y me dedico a estudiar fósiles de Pokémon raros. ¿Tienes algún fósil para mí? El Fósil Elix. Oh, es un Fósil Elix. Un fósil de Omanite de un Pokémon ya extinto. Mi máquina recuperadora ahora que este Pokémon te viva. Sí. Date presión y dame eso. Te viva el fósil. Tandaré un poco. Ya tengo un paseo mientras tanto. Y ni siquiera tengo que salir de todo el edificio, no más. Tengo que salir y volver a entrar. ¿Dónde estabas? Tu fósil ha revivido. Sabía que era un Omanite. Recibió a Omanite. ¿Quieres darle un mote? No. Omanite fue enviado por Sebi. Encaja, caja 1. Ah, sí. Vamos a ver. Datos. Sebo. Los dos tienen Sebo, carajo. Omanite. Nivel 5 datos. Desafloja. Dios mío, cuánto ataque especial. Cuánta defensa. Destricción y refugio. No más era eso. Y vamos a el gimnasio. ¿Por qué? ¿Por qué no? La puerta está cerrada. Oh. La puerta está cerrada. Oh. Oye, tú. Leí en el gimnasio de Canelo es un hombre. El gimnasio de Canelo es un hombre claro que lleva años viviendo aquí. Antes de que construyeran el laboratorio, ya viví aquí. Oh, Dios. Es Chabelo. ¿Qué es esto? Es la canelada. Es la idea de la tiente deseo. Ay, oye. Sí, pero ¿qué está? Ya. Vamos a entrar. Pero, antes que otra cosa, usemos repelentes. Y sirve que, el problema es que no recuerdo cómo rayos era esto. El secreto lo pulsa así. ¿Quién no lo haría? Oh, Dios. Tan fuertes están. Dios mío. Hipercolmillo. Fuerza. Ja. Chúpate eso. Objeto calcio. Eso sube el ataque especial. Oh. Vamos, ¿cómo? Vamos todos allá. Y eso sube la defensa especial. Y tengo que soltar este botón. Primero vamos a ver que hierro. Eso sube la defensa. Sí. Y se abrió esto. Ay, ¿cuál era? Creo que era este. Entonces, aquí no debería haber nadie. Ni tú. Oh, Dios. No, no, no. Pero, bomba sonica. Ja. Chúpate esa. Chispa. Au. Au. Si reído. Ni hablas. Chispa. Si reído. Ja. ¡No! No, no. No, no. Very bad that's not cause they stare at this point to where you go! ¡Histle un turn! Tomamos un psíquico. Un carburante, eso sube a la velocidad Ah no, 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 esta es la Mantalla de humo Como será violenta su defensa Wow, sobrevivió Mochila, super repelente Aquí está lo bueno Botón secreto o pulso que no lo haría Hasta ahora todo, gracias Oh 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 Pero osea no voy a pelear contra Blaine, osea voy a pasar todo el gimnasio y quedarme justo para Blaine. Y en el siguiente capitulo va a ser todo lo que sigue de esto, porque aquí le añadiré un poco mas de cosas que en la versión original. Hola aspirante al titulo, Blaine es un profesional de los pokemon de fuego, tengo que dejar de copiarle a Rangu, bájalo los humos con agua, mal vale que lleves anti-camar, no, ah bien por ti, a ver, si, tengo primero a Garadus, ok, ¿puedo qué hacer? dijo, responde bien y abrirás la puerta de la siguiente habitación, responde mal y luchas contra un entrenador, si prefieres reservar tus pokemon para el día de gimnasio, hazlo bien, vamos allá, ¿evolucionas? si, respuesta correcta, adelante, pero, yo era ladrón, pero me convirtió en raro, así cuando me convertí en entrenador, si claro, eliminaré, sep, tenían intimidación, los dos, surf, muerto, bullpix, no gracias, surf, neinteros, es que se me está tan bueno, son muy bonitos los Ninetales, pero bueno, ¿sabes el calor que se paga? ¿sabes el calor que puede dar la nieta de fuego a un pokemon? si, pero, tengo surf, surf para todos hijos de la puta, au, si lo aguanto, pero se acabó, au, quema, 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 no puedes ganar, soy experto un pokemon, bonita, ok, surf, charmander, bullpix, wow, lástima, esto es especial, ¿hay 9 medallas? no, Gary tiene 10 3 4 avanza, 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 avanza pan, 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 panamá, Purúpum, Purúg�!? Bla, 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 sí, esto ¿Evolución al Poliwark? ¿Tres veces? No Solo dos veces Una ramificada Me encanta usarte Pokémon tipo fuego Ah, bien, gracias Bien por ti Y solo tienes uno, cabrón Surf Wow, lo aguanto Toma un morisco para que se te quede ¿Afectan los movimientos de tipo eléctrico a Pokémon de tipo tierra? No Ya sé por qué Bla, y se hizo un entrenador Ah, bien por ti Órale, por fin Alguien que usa un Pokémon evolucionado Au Así que rápido Au Hasta que furia Toma surf Sí, sí, sí Bla, bla, bla ¿Son distintos los Pokémon del mismo tipo y del mismo nivel? Sí Depende de las naturalezas y los genes Respuesta correcta, adelante Eh, sí Lo que digas Bulpix Va a morir Y esa Growlithe También Muerto Muerto Ay, eso quema Wow, todavía me queda otro Porque se el dijo Bla, bla, bla Contiene en la MT-28 Tumba piedra No Tiene tumba rocas El fuego es débil Contra el H2O Ah, bueno Fórmulas químicas Cosas que nadie sabe No, yo sí se chingaron Bulpix Fuera Y llegamos con Blaine Así que Vamos a Curarnos Y el siguiente capítulo Va a ser Contra Blaine Y vamos a dejarlo hasta aquí Como siempre En el centro del centro Pokémon Y guardar ¿Sí? Sí Hasta la próxima chicos Adiós